...no estoy imaginando sobre Shakira con lo que opine de una mujer ardida y no, 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 no confunda porque yo siempre voy a encontrar la oportunidad para aclarar, no tiene nada que ver con lo que la yo mismo. No, si nos cuesta, 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 nos cuesta. Y pregúntate, junto, esa semana salió, pues, varios temas, Mayri, Shakira, el tema de Vavo, piensa en mí. Y como no pasó, pasó desapercibido, ya sacó su video y el video de Vavo está, ¿no? Entonces quisíamos preguntarte, quiero preguntarte qué opinas del video de Vavo. No, pero, espérate, déjalo, me agarraste en curva. El video de Vavo, espérate que yo soy mamá niu, la mamá de todos los milenios. Me agarraste a pendejada. ¿Qué, qué, el contexto del video de Vavo? El video de Santa, está con muchas chicas, pero están reaccionando, su relación, todo. Ahorita te lo dicen. Bueno, eso dice por el tamaño. ¿Por el tamaño? Porque tiene una, una anacondona. Y tiene perlas. Y tiene perlas en el pito. Sí. ¿Y qué alegan a eso? No, se me parece a ti. Me parece extraordinario que las personas se expresen. A ver, les quiero decir esto, me encantó que me llevaran a ese contexto. Hoy las redes sociales son un foro abierto. ¿Cuántos compañeros de nosotros que son locutores, que son periodistas, que son profesionistas, que tienen todo el respeto de todos nosotros, no dicen una que otra pelades cuando están conversando? No dicen güey, no dicen no mames, no dicen estas petejo, nombres de largo, o whatever, ¿no? Bueno, estamos en otra época, los millennials nos abrieron un foro totalmente diferente a lo que era antes. Muchas de las expresiones que transmitimos, este, dame un cumplir, papi, por favor, porque yo llego a la Ciudad de México y como que hago alergia, este, con la humedad. Bueno, el caso es de que está bien eso de hoy expresarte así, tal cual. Gracias, mi amor. Las nuevas canciones, perdón, es una grosería.